Muy buenas Cazalobros, Cazatrofeos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver Flushing, Flushing no, Flushing Cat, un platino de 3 o 5 minutillos vale, en el que lo único que tenemos es que empezar a jugar y ir dándole a la X no dejando que nos caigamos tenemos que coger todos estos lápices y tenemos que coger cierto número de lápices un momentito a ver si ahora ahí está vale vamos a ver el listado os voy a enseñar cuántos lápices hay que coger hay que coger un total de 95 lápices en el momento que cojamos 95 lápices 5 minutos aproximadamente como mucho 7 10 15 12 y tendremos el platino bastante rápido y así que hable asequible un jueguecito de webnet y como siempre y atentos a twitter que se viene sorteito de un nuevo juego para asia y japón así que lo dicho si os ha gustado simplemente avisar de que el juego ya ha salido aunque yo creo que se retrasaba porque hubo un problema con los trofeos quizás vuelva al 17 o 19 cuando estéis viendo el vídeo pero que tengáis en cuenta que este jueguecito va a salir en breve si no está todavía en la tienda vale y es un platino pues bastante fácil y asequible así que lo dicho nos vemos en los próximos vídeos espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós